histórico ahí tenés ya Defensa de Villalobos 12 de septiembre 12 de septiembre 12 horas a la mil tres 12 de septiembre 12 horas a la mil tres bloque normal La naturaleza de la audiencia y he entendido que además hay otros jueces que deciden ellos directamente y dan la instrucción a la gendarmería ¿no habrá posibilidad de adelantarla? ¿no habrá posibilidad de adelantarla? porque parece un mes más 12 de septiembre son dos semanas, tres semanas es que yo dependo de la agenda del tribunal y la agenda del tribunal lamentablemente por audiencias de esta duración que estaban pronosticadas para tres días y se transforman en una audiencia cinco días es lo que complica la agenda del tribunal lamentablemente eso tenemos que estar Toma Rote que que rota le hallo Rosilla Faltó el chaleco amarillo Muy bien Chao